No, sola no, yo no sé esa, no me va la soledad Tal vez sola un día, quizás dos al máximo Sola no, yo no sé estar, no me va la soledad Por eso tú cuando te vas siempre te piensas que voy a llorar, no voy a llorar Tal vez sola no, yo no sé estar, que no me va la soledad Aquí siempre me tienes porque tú nunca vienes Sabes que yo lo he dado todo por ti Sin esperar que tú lo hicieras por mí Pero yo sé que no me rendiré Por ti, por mí, por este sentimiento puro Sola no, yo no sé estar, que no me va la soledad No, 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 tú no me quieres y yo loca por verte Sola no, yo no sé estar, que no me va la soledad Pero tendré que repetir, que sin un hombre no puedo vivir Pues sí, es así Sola no, yo no sé estar, que no me va la soledad Estar libre quisiera de ti, me siento presa Sabes que yo lo he dado todo por ti Sin esperar que tú lo hicieras por mí Oh, pero yo sé que no me rendiré Por ti, por mí, por este sentimiento puro No, 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 no Sola no, yo no sé estar, que no me va la soledad Por eso tú, cuando te vas, siempre te piensas que voy a llorar, no voy a llorar Solo no, 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 no me va la soledad No, no, no emwarラ, no, no insisto que yo no me va la soledad Soledad, al menos esta noche, no, tal vez te esperas un día, un día sola ya es mucho, sola, no, no, no es estar sola, no piensas que yo te espero sola, lo sabes, sola, no.